Y es más que nada por esta suma de cosas que les vengo contando, la cual me lleva a decidir hacer esto en secreto. Y bueno, por más loco que suene, sí me casé, sí me casé, sí me casé. ¿Qué pasó gente? Salciosa gente por el día de hoy. ¡Es su tu! Ay, bueno, bueno, bueno. Antes de comenzar con esto, como siempre, vamos a mandar saluditos a esa gente nueva que se ha suscrito al canal, a esta familia. Saluditos para Juan Luis Barriero. Saluditos para David MRCX. Y saluditos para Sebas Quevedo. Bueno, 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 ha llegado el momento. Ah, para, 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 antes. Para el siguiente video, las personitas que quieran que les mande un saludo, lo único que tienen que hacer es mandarme una capturita de pantalla aquí a mi Instagram que está apareciendo. Este hermoso y sensual. Con su suscripción al canal, ustedes ya saben, ahí con la campanita y ya se sabe en esta móvil. Eso es todo y de ahí yo les mando un saludiche. Ay, 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 ahora sí por dos. Este día, más bien dicho desde ayer, bueno, creo que desde esta mañana, las cosas definitivamente se han salido de control. Tanto en el internet como en la vida real. Vas a explicarles un poco lo que está sucediendo en el internet y también dentro de mi vida real, ¿no? La familia, vaya, los amigos. En este video, por supuesto, como ya lo han visto en el título, sí, vamos a hablar de... ¿Por qué me casé en secreto? Ustedes dirán, Juan Di, ¿cuál es tu caucao? ¿Por qué no nos invitan? ¿Por qué no nos avisas? Fíjense que quería decirles, pero es que las cosas se dieron de una manera que no me la esperaba. En este momento, este TikTok, bueno, que está acaparando todo Bolivia con la viralidad... Tiene ya 340.000 reproducciones, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Literalmente, este video ahorita cuenta con más de 18.000 likes, tiene 304... Pero es que, muchachos, ni mis videos. Más de 300 comentarios de personas indignadas que nos dicen... Juan Di, vi en TikTok que te casaste, ¿en serio? ¿Es cierto que te casaste, Juan Di? Hola, Juan Di, ¿en serio te casaste y vi en TikTok, ¿really? ¿Es verdad esto, Juan Di? ¿Oye, es verdad esto? ¿En serio, Juan Di, no mames, dime que es un chiste. Juan Di, dime qué significa esto, no rompes el corazón. Y no contentos con esto, también hay otro video que se filtró que ahorita cuenta con... 70.000 reproducciones, donde estoy yo, bueno, claramente con mi... Con mi esposa, ¿no? Jugando un poco, diciéndole que la amo. Ay, ¿en qué me metí? Bueno, en fin, esto no siendo suficiente, también tuve repercusiones en mi vida real. Mis familiares, medios hermanos, tíos cercanos me dijeron... WTF, Juan Di, ¿está circulando en WhatsApp? Es que no entiendo cómo llega el WhatsApp de mis tíos, de mis amigos, que me he casado. Entonces yo digo, oh, 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 qué bonito va a ser cuando me case, ¿en serio, no? O sea, como Pedro y el lobo y cuando digan me voy a casar, nadie me va a creer. Ya lo averiguaremos algún día cuando alguien me quiera. Sinceramente yo quería bloguear esta situación, pero es que como me encontraba solo, no tenía alguien que me ayude y tal vez no conocía a las personas de este lugar, bueno, perdón, de mi boda, decidí hacer un pequeño vlog y algunos TikToks que les voy a mostrar a continuación sobre el día de mi hermosa boda. Pues hoy toca casarme aquí en la San Francisco, ella va a ser mi afortunada esposa, claro que sí. Qué bien, qué lindo conocerte y casarnos al mismo tiempo. Así que aquí se viene el papelonazo. Mi amor, mire ese árbol. Qué bonito. ¿Dónde está? Bueno chicos, así es, estoy felizmente casado aquí con mi esposa. Esto es real, es una relación real que, bueno, ya no estoy solo en la vida, gracias. Bueno, ya he visto esto muchachos, creo que está por demás aclarar, pero lo vuelvo a aclarar. A ver, yo sí me casé, sí estoy casado, ¿no? Pero... Bueno, pues no, todavía sí, ¿no? Me he casado, ¡guau! Pero estoy casado en un videoclip, claro que sí, en una canción, papi. Mira, cásate conmigo, cásate... No, bueno, no es ese videoclip, pero algo así parecido. Así que ese matrimonio es más solso que mi vida fitness. Muchos de ustedes ya lo suponían porque creo que soy, bueno, más soltero que el papa, ¿no? El papa, porque el papa no tiene novia. La mama. También muchos de ustedes, o sea, solo 340 mil personas, creyeron que realmente yo me casé en la iglesia más significativa de La Paz. O sea, me gustaría, no es que no. Pero no, no, no me casé, chicos, no. Esto simplemente fue parte de una afirmación de un videoclip. Como ustedes tal vez sepan, o tal vez no, parte de este mi rubro, mi carrera de figura pública es también la actuación, porque sí, señores, más allá de ser el chistorete de las redes, se actúan muy bien. Entonces me contrataron para la grabación de este videoclip. Es decir, yo soy el protagonista de este videoclip. Ahora les explico, y lo que yo también me expliqué a mí mismo ayer pensando en la repercusión que esto tuvo, fue que tal vez como lo vieron en los clips que puse anteriormente, o tal vez ponga ahora, bueno, no sé, el Juan de Editor lo decidirá. Y aquí vamos a grabar la boda en la San Francisco, y está llenito de gente. ¡Que venga el papelón! ¿Por dónde? Por aquí en la línea. Luego vamos a lo tiempo donde se ve. Estamos haciendo una toma de nuestras manos, pero no hay anillos. Tienen que ver toda la gente de esta vida. No sé por qué particularmente hoy la San Francisco está reventando de gente. Cuando el novio no sabe la talla de su... Le está poniendo papel y dije, con el anillo. ¡Qué pésimo tu novio realmente! Muy chacra. Muy chacra ya, mira a ver. No sabe, mire. Hay anillos. Pero disimula. Como nunca en la vida, luego pospandemia, la Plaza San Francisco de Asís estaba reventando de gente. No había espacio para una sola paloma, un solo niño, un balón. Entonces cuando nosotros llegamos, yo estaba en un radiotaxi, o bueno, podría ser el transporte del equipo de producción. Entonces yo me impresioné cuando ya estábamos llegando a la San Francisco, a la iglesia. Y de paso, cuando bajo del taxi, me fijo hacia allá, estaba repleto. Era el concierto de Queen en el... Aquí está saliendo el dato exacto. Este concierto que sale a continuación. Entonces dije, señores, no me voy a hacer a loco. Yo sé que tal vez un par de estas miles de personas que aquí me conocen. Entonces dije, tal vez va a ser una grabación rápida dentro de la iglesia, ¿no? Pero no. Grabamos afuera. Hicimos el show de la botada de flores, como ustedes ya lo pueden ver a continuación. Y detrás de cámaras había un montón de personas que estaban... Incluso se acercó una señora que me dijo, yo era amigo de tu mamá, amiga de tu mamá. De tantos años no puedo creer que te estés casando. Y yo, señora puta madre. Pero en fin, quiero que sepan que en ningún momento yo planeé engañarlos. Bueno, ahora sí, pero antes no. Qué bonito, sinceramente me asusté un poco al verme con el trajo de novia. Digo, de novia, de novia. Así que para finalizar con esta parte, no con el video aún, porque para el final tengo algo que decirles. Mi álbum de fotos de mi hermosa boda polémica que fue más falsa que el amor que te tenía tu ex. Bueno, chicos, con eso llegamos a la parte final del video. Pero no te vayas a salir, hijo de... Es que les tenía que decir para ahora, para el final. Bueno, estoy repitiendo mucho el final, pero es que estoy emocionado, coño. Pero no demos más vueltas en noticiones que... ¡Ya somos 40 mil suscriptores! Te he dicho que compres rosas, mistura. ¿Qué me estás botando, ganchos? Perdón, perdón. Puta mala, cagada la producción. Perdón, perdón. No, me ha entrado mi calzón. Poco a poquito, lento, lentito, llegaremos al sueñito, culito. Muchas gracias, chicos. Ya somos 40 mil suscriptores. Estamos casi a la mitad del camino de la primera meta que tenemos de los 100 mil suscriptores. De verdad me emociona mucho porque desde que le empecé a meter bien así las bolas bien puestas a YouTube... Hemos crecido más de 20 mil personas en el canal y eso es una locura, brothers. Créanme que al ser YouTuber modo leyenda, es decir, al ser YouTuber boliviano, es una locura alcanzar estos números. Así que un gran aplauso para ustedes. Les agradezco. Voy a ser responsable y por favor que esta familia siga creciendo y lleguemos hasta el millón o más. Si se puede. Se podrá. Se podrá. Así es. Así es. Así es. No estoy casado. No. No me casé. Aún no. Pero sí tengo 40 mil suscriptores. Sí. ¿Ah? Él ya no te ama. Eso es cierto también. Ay, chicos, en fin, nunca imaginé llegar a tantas personas. Imagínense, toda esta familia empezó en Facebook, donde actualmente ya somos más de 310 mil seguidores. ¿Qué? Luego seguimos el camino y nos fuimos para Instagram, o sea, al mismo tiempo que Facebook. Pero en Instagram ya somos más de 60 mil personas. Y después llegó mi nuevo amor, del cual sigo enamorado y estaré por siempre. Espero que no cierren la aplicación aquí los chinos. Que fue TikTok, donde somos más de 260 mil personas. ¡Vamos! ¡What the fuck! Sumando con esto, entre todas mis redes sociales, ya somos más de 670 mil personas. ¡What the fuck! Eso es... ¡Como 670 mil personas! Bueno, chicos, ahora sí llegamos al final del video. Otra vez les agradezco. Por favor, no olviden suscribirse al canal para que esta familia siga creciendo. Y bueno, no me casé y nos vemos en el siguiente video. ¡Woo!